El joven defensa de la reserva del Carlos Manucci, Ítalo Castillo, reapareció ante Sporting Cristal y agregó que tuvieron muchas jugadas claras que dejaron pasar. Las cosas bien, lamentablemente no se pudo ganar, pero se rescata la actitud del equipo durante los 90 minutos y que peleamos hasta el final. Un rival también que es fuerte. Sí, en realidad es un rival complicado, está con la punta, pero nosotros salimos a jugarle igual, igual y por ahí pudimos empatarle y tal vez ganarlo. Espera una nueva oportunidad, pues asegura que el partido del domingo es especial. Sobre todo señaló que esta vez el grupo llega muy bien al partido ante los poetas. Este cotejo está programado para que se desarrolle en el estadio del porvenir. Nos sigue ese clásico trujiano, pero en realidad lo vemos como un partido más. Tenemos que afrontarlo de la mejor manera y vamos a salir a ganarlo. Tú repareció después de algunas fechas. Sí, lo importante es que se puede jugar, puede terminar bien los partidos y espero terminar jugando. También por ahí el deseo de estar para este partido. Sí, en realidad es un lindo partido, un bonito marco y esperamos ganarlo y si es posible anotar un gol. Gracias. Gracias.